hola hola saludos nuevamente bienvenidos rincón creativo no olviden por favor suscribirse regalen un like un comentario compartan y pero lo principalmente activen la campanita de las notificaciones para cuando suba vídeo el día de hoy vamos a hacer esta flor que fue la que yo le puse al bouquet o marquee que subía al grupo bueno sin más más vamos a empezar porque el tiempo es oro para esta flor vamos a usar cuatro globos 260 yo voy a ocupar dos rosa y dos magenta vamos a ocupar nuestra bomba manual yo no personal a mí en lo personal me gusta esta vamos a ocupar un cortador de globos si no tienen un cortador bien pueden utilizar una tijera y yo pues nada más para darles una idea de cuánto va a medir cada pétalo vamos a usar una regla bueno vamos a empezar inflando uno de nuestros globos machenta recuerden cada que vamos a hacer nuestro bouquet vamos a usar vamos a trabajar con 260 hay que estirar los globos para que no estén tan tensos ya me pegué ok yo le voy a poner cuatro bombazos y un tantito más uno dos tres cuatro y otro poquito ok el otro tantito más es el que le vamos a sacar yo le quito un poco para poder amarrar ok vamos a empezar vamos a empezar haciendo una burbujita como de un dedo miren ahí está uno dos deditos y vamos a hacer una salchicha como les dije de unas cinco pulgadas aquí está yo más o menos ya tengo una medida de cuánto es lo que se le pone una burbuja una salchicha otra burbuja y vamos a hacer otra salchicha del mismo tamaño de lo que ya hicimos ahí está le vamos a dar la vuelta y listo a esta también le vamos a dar la vuelta ahí la tiene vamos a hacer exactamente lo mismo cinco veces vamos a repetir la misma operación que hicimos burbuja salchicha burbuja salchicha vamos a lo mismo hasta que tengamos cinco pétalos burbuja ya está ¡Gracias! 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 y aquí al final ya no le vamos a hacer burbuja porque ya tenemos una aquí entonces lo que vamos a hacer es cortar no dejamos burbuja como verán no tiene burbuja ahora esta burbuja la vamos a enrollar en el cuello que queda aquí aseguren bien sus globos para que no se les vaya el aire y nos va a quedar algo así vamos a cortarle todos los dorantes a las burbujitas aquí le vamos a hacer un pinch twist que ya tiene, que ya tiene todos tienen pinch twist ahora va la segunda parte que es esta va de acá para la segunda parte vamos a enrollar el globo del otro color que vayan a escoger ustedes alrededor del cuello y vamos a hacer pétalos sin pinch twist los pétalos van a ser un poco mas largo y le vamos a hacer una vuelta vuelta ahí queda un pétalo ya lo vieron y después vamos a meter esta burbuja por dentro la sacamos y acomodamos lo hacemos después aquí en el globo sobrante vamos a darle vuelta alrededor del siguiente pétalo que le toca hacer la burbuja y así nos vamos una burbuja mas grande que la que ya tenemos un pétalo perdón mas grande que el que ya tenemos y le damos vuelta y pasamos la burbuja por dentro volvimos a repetir lo mismo recorremos un poquito el aire para acá y pasamos el globo por abajo alrededor del cuello de este pétalo hacemos exactamente lo mismo que anteriormente hicimos bueno aquí yo ya terminé de hacer los demás pétalos ya está terminada esto no se lo he cortado porque está en la parte de atrás y no se mira lo que tenemos que tratar de perfeccionar un poco es la parte de enfrente que no lleve ningún este que no lleve excedentes o algo así que lo haga ver feo ya solo acomodamos todo y pues nos quedó más o menos así ahí está ahora vamos a hacer el centrito este yo aquí ya lo tengo miren nos queda así más o menos lo podemos pegar o lo podemos dejar así nada más bueno vamos a empezar haciendo unos unas burbujitas diminutas y las vamos a hacer pinch twist listo vamos a hacer seis de estas ok tres tenemos cuatro cinco tenemos seis bueno vamos a acomodarlas este último lo vamos a pasar hacia atrás este se me desarmó vamos a volver a acomodarle y ahora sí vamos a darle la forma de una florecita miren ahí está ahí la tenemos vamos a amarrarla y cortamos ahí tenemos por último le vamos a poner un con el globo del otro color le vamos a poner una burbujita finalmente nuestro globo nos va a quedar así el centrito va a quedar así ahí está la burbujita que le pusimos y pues como ven aquí nos quedó nuestra flor bueno espero que les haya gustado el vídeo saludos y sin más le digo les digo hasta pronto saludos y bye bye bye